Todavía la reunión que tuvimos el día de ayer, hemos ido encaminando lo que llamamos las candidaturas comunes, por buen camino. En este sentido, hasta ahorita llevamos bien, llevamos bien el proyecto, vamos los cuatro partidos juntos, y hasta ahorita, como lo hemos dicho, ya llevamos un buen avance en la mayor parte de los municipios. ¿En qué municipios? Se puede decir, Piedras Negras, Sacuña, Musquis, Sabina, Rosita, Moncloa, que hay las cuestiones internas de acción nacional, vamos a esperar las definiciones. Aquí en Saltillo está resuelto, San Pedro, Matamoros, Francisco y Madero, Torreón, también vamos a esperar la situación de acción nacional. ¿Ramos Alistos? Ramos Alistos está definido, ya está por consenso la candidatura, vamos a esperar los tiempos para anunciarlos. Con la imagen de Roberto Fuentes para ERC que informó, Enrique Hurtado.